Caracas, los abogados y allegados al diputado opositor venezolano Gilbert Caro, preso desde hace más de un año, pidieron hoy una fe de vida de su defendido luego de su traslado arbitrario de la cárcel en la que se encontraba, en el interior del país, y denunciaron que desconocen en qué lugar se encuentra. Ahora, denunciamos que nuestro defendido el dipa arroba Gilbert Caro fue trasladado a otra cárcel y nos niegan acceso a la información, no sabemos de su integridad física. Exigimos una fe de vida, dijo Tereslim a la B en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Asimismo, la opositora Lilian Tintori, esposa del político privado de Libertad Leopoldo López pidió a través de la misma red social conocer el paradero y la integridad física del diputado, quien fue trasladado de la cárcel donde estaba secuestrado y se desconoce donde está ahora. Lo que le suceda a Gilbert es responsabilidad del Estado, agregó Tintori. Varios diputados opositores, entre ellos Adriana Pichardo, Gaby Arellano, Delsa Solórzano, Roberto Marrero, así como los familiares de Caro, han solicitado a las autoridades informar sobre el lugar al que fue trasladado el parlamentario. En una nota de prensa, el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, VP, en el que milita Caro, indicó que el traslado del diputado fue ordenado desde Caracas bajo el argumento de un presunto intento de fuga, algo que rechazaron. Caro fue detenido el 11 de enero de 2017 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y, según el gobierno, fue capturado en flagrancia en el céntrico Estado Carabobo cuando portaba un arma y explosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada. La oposición venezolana y organizaciones defensoras de los derechos humanos lo consideran un preso político del gobierno de Nicolás Maduro. En esta nota, Venezuela diputado venezolano Gilbert Caro traslado fe de vida.